En el mes de marzo entrará la productora Magda Rodríguez al famoso programa Hoy y con eso se generará una revolución en la emisión matutina, un suceso que ya ha causado revuelo en internet. De acuerdo con el portal Radio Fórmula, después de presentarse distintas especulaciones, los ejecutivos de la cadena han tomado la decisión de que Magda Rodríguez sea quien dirija el programa Hoy, dejando como conductores a Galilea Montijo, Raúl Araiza y Andrea Legarreta, considerados como los más populares del momento. Lo insólito del asunto es que un rumor ha sonado con mayor fuerza, revelando que los demás conductores podrían quedar fuera, una noticia que ha alarmado al resto del elenco. Según lo dicho por la página Canal 44, las nuevas modificaciones en el programa Hoy, están a la vuelta de la esquina y entre ellas se podría presentar la llegada al show del ex conductor de Venga la Alegría, el famoso Poncho de Anda. De igual forma, los rumores comenzaron en días pasados cuando Poncho de Anda fue invitado a la emisión matutina, y fue él mismo quien anunció en sus redes sociales su traspaso a la cadena Televisa, una declaración que generó mucha polémica entre sus seguidores. Al final, algunos medios de comunicación dieron a conocer que también habrá un nuevo tema musical como entrada del programa, el cual está a cargo de Andrea Escalona y ya se encuentra en proceso de grabación, motivo por el que habrá grandes sorpresas en la emisión matutina. ¡Gracias!